Un comerciante tiene dos clases de café. La primera a 40 euros el kilo y la segunda a 60 euros el kilo. Como siempre se hace una tabla. Café de tipo A y café de tipo B. Ponemos la cantidad. Ponemos el precio. Y me preguntan, ¿cuántos kilogramos? Hay que poner de cada clase de café para obtener 60 kilos de mezcla, 50 euros el kilo. Es decir, que el total tiene que ser 60 kilos. Uno vale 40 y otro 60 euros el kilo. A ver. Y me preguntan, ¿cuántos kilogramos hay que poner de cada clase para que la mezcla sea a 50? ¿Cuántos kilos va a tener? O sea, ¿cuánto le va a costar? 60 kilos en total. A 50 que lo va a vender. Va a ser 3000. Si de A pone X, ¿cuánto va a poner de B? Si en total son 60, va a poner 60 menos X. Porque dice que la suma de los dos tiene que ser 60. Entonces, ¿cuánto se gasta en café de tipo A? 40X. ¿Cuánto se gasta en café de tipo B? 60, que es el precio, por los kilos. Y eso tiene que ser igual al total de la mezcla que la pone a 50. Entonces sería, 40X más 60 por 60 menos X, igual a 3000. ¿Vale? 40X más 3600 menos 60X, igual a 3000. Y me queda, menos 20X igual a menos 600. O sea, que X vale 30. 30 de cada uno. Está claro que si la mezcla...